Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de aplicación de clientes con visualbasic.net que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos creado nuestra base de datos Sistema BB en esta oportunidad también creamos la tabla clientes, ahora vamos a crear la tabla usuarios entonces lo podemos hacer por un script nuevamente pero tenemos que indicarle la base de datos con la que estamos trabajando, en este caso Use Sistema BB entonces luego Create Table y me voy a crear a mi tabla login abro y cierro llaves y comienzo con mi primer campo que en este caso sería el campo id tipo int primary key not null acá not null bien nos vamos acá al Visual Studio un momentico vamos a ver acá en la parte de inicio y tenemos acá a usuario txt usuario y el otro es txt password perfecto entonces entonces usuario varchar cincuenta not null password varchar voy a colocarle quince not null y por último nivel de tipo entero not null perfecto seleccionamos el script y le damos a ejecutar aquí nos dice que se ha llevado a cabo con éxito vamos a sacar las tablas y vamos a darle refrescar y aquí tenemos a login debemos haber creado esta tabla vamos a borrarla con la L mayúscula así como hicimos con clientes login así nuevamente ejecutamos refrescamos acá las tablas y aquí tenemos a login id usuario password y nivel bien vamonos entonces a la programación en visual studio porque necesitamos crearnos un módulo antes vamos a regresarnos acá a la parte de el login y vamos a ingresar por lo menos un usuario aquí colocamos aquí colocamos entonces admin aquí 1,2,3,4,5 ok entonces aquí me dice que no se puede insertar un valor nulo en la columna id ok vamos entonces a colocar aquí un número 1 ahora se lo va a tomar ahora se lo va a tomar la otra solución de estos cibernautas es volver a crear porque aquí no tenemos identidad el autoincremento entonces y acá no se puede en modify no se puede colocarle la especificación de identidad cuando ya está creada en yes y luego guardar ve porque te dice que tienes que eliminarla y recrearla entonces eso es algo que debes tener en cuenta al momento de realizarlo por un script o por hacerlo por acá directamente en lo que corresponde a el diseñador pero vamos a ingresarle manualmente el id y bueno las próximas tablas las crearemos directamente por acá por el diseñador bien bien tenemos entonces id usuario password y nivel vamonos aquí a visual studio nuevamente pero ahora para crear un nuevo módulo nos vamos aquí a sistema clientes clic botón derecho agregar nuevo elemento o módulo si abres nuevo elemento puedes seleccionar aquí módulo que ya lo trae directo aquí entonces vamos a llamarlo a nuestro módulo conexión conexión bb y le damos agregar ok él nos cree aquí un archivo en visual basic que es un módulo que se puede utilizar en cualquier parte del programa pero debemos hacerle un import aquí en la parte de las referencias import para indicarle esto es equivalente al using en visual c-sharp system acá punto data punto sql client perfecto nos vamos aquí entonces a la parte del código como tal vamos a crear unas cuantas variables por ejemplo public vamos a colocarlo en minúsculas public vamos a llamar la conexión también pero en minúscula as tipo sql connection la próxima será también un public vamos a llamarlo comando as sql command la próxima va a ser una variación llave local bar local as esto va a ser de tipo data set la próxima public adapter as es sql adapter a ver sql perdón aquí es data adapter sql data adapter esta es public nuevamente en esta oportunidad va a ser la famosa variable sql que es la que nos va a permitir colocar las consultas las inserciones los comandos sql como tal resultado perdón aquí public primero y luego el nombre de la variable que resultado y esto va a ser de tipo entero otra más public registro as aquí la tengo como de tipo de registro acá en visual basic es data row data row aquí otra a ver la cadena de conexión con as string también pero aquí puedo crearme directamente la cadena de conexión nos hace falta una variable que vamos a llamar bnivel o xnivel que va a ser de tipo entero vamos a colocarla por los momentos de tipo string si? luego revisamos los tipos pero la variable contador si va a ser entero contador as integer bien entonces te comentaba aquí la parte de la conexión aquí podemos directamente comenzar con el comando data source esto va a ser igual a lo que ves aquí en el sql server cuando nos desconectamos y nos volvemos a conectar el nombre del servidor lo copiamos y lo pasamos para acá aquí adentro punto y coma luego viene el initial catalog catalog en el initial catalog en el initial catalog sería nuestra base de datos que sería sistema bb lo copio y lo paso para acá punto y coma los dos últimos datos serían el user id que va a ser igual a esa y el password que va a ser igual a 1 2 3 4 5 entonces aquí tenemos ya la parte de nuestro módulo de conexión aquí lo tenemos son variables generales que van a ser accesadas por el sistema continuaremos con nuestro curso en el vídeo número 9 de esta serie un abrazo y hasta entonces vamos a ver dorados y todos los temas la parte de nuestras las horas las Gracias.